Regresa la división norplata del mundo del balonmano tras el paro navideño con tres partidos para los equipos conejeros que empiezan el 2020 de la mejor manera posible. El San José Obrero afronta la jornada como líder y el puerto del Carmen como segundo de la general. El Zanzama por su parte es sexto de la clasificación. Si la liga concluyese hoy los dos equipos conejeros serían los que luchasen por el ascenso en esta categoría nacional. Para ello tienen que aguantar el nivel en esta segunda vuelta. Este domingo le llega precisamente a las chicas de Torroy uno de los choques más complicados de la temporada por la fortaleza de su rival. El Oviedo llega a Lanzarote como cuarto clasificado y el encuentro puede marcar las diferencias. El invite está programado el domingo a las 11 y media de la mañana. El Zanzama jugará en Galicia ante el Sarro de Abigo el sábado a las 8 y el puerto del Carmen se desplaza a Asturías para enfrentarse al Siero el domingo a las 12 y media.